Claro que sí, vámonos primero para ver qué es lo que está sucediendo en San Luis, Arizona. Y continuamos con la cobertura meteorológica en esta ocasión. Laura Mesa se encuentra transmitiendo en vivo desde la ciudad de San Luis, Arizona y nos informa cómo acontecen las lluvias de aquel lado del condado. Queremos recordarle que Telemundo 3 Noticias es el único medio local en español transmitiendo en vivo y en directo desde el lugar de los hechos. Adelante, Laurita, te escuchamos. Así es, ¿qué tal, Oswaldo? Muy buenas tardes. Te saluda a ti y a todos nuestros televidentes. Y bueno, arrancando con la información, te informo, como bien lo mencionas, un transformador dejó sin energía a múltiples escuelas en San Luis, Arizona, el cual envió a más de 2,400 estudiantes a sus hogares. Así también te comento que incluso este corte de energía afectó los semáforos de las calles principales de la ciudad. A continuación, escuchamos un mensaje importante de parte del Departamento de Bomberos de San Luis, Arizona. A tempranas horas de este viernes, comenzaron las lluvias en la región, lo que provocó cortes de energía en algunas zonas de la ciudad, en el cual el sector escolar se vio afectado principalmente. El distrito decidió mandar un mensaje a través de las plataformas de Facebook y ClassDojo a que los papás vinieran a recoger a sus niños. Varias escuelas afectadas, estamos lo que es Río, Arizona, Desert y El Pastor, a lo que sé yo, y la preescolar a Sin Luz. Estoy triste porque cancelaron las clases hoy. A mí me gusta venir a la escuela, así que por hoy voy a estar en casa todo el día jugando. El Departamento de Bomberos de San Luis, Arizona, informa que seguirán operando con normalidad, poniendo a disposición de la comunidad el servicio de 14 bomberos, el cual el 80% son paramédicos. Están listos para ayudar a la comunidad. Hemos preparado como teniendo las bolsas de tierra, le estamos ayudando a la comunidad si necesitan que las llenemos. Aquí, como al norte de la estación de bomberos. No me están contestando. Y bueno, retomando con la información, Osvaldo, pues te comento, en esos momentos me encuentro posicionada a las afueras del Departamento de Bomberos de San Luis, Arizona, en donde también ponen a disposición conectar sus dispositivos electrónicos en caso de que continúen los múltiples cortes de energía. Así que bueno, por supuesto, invito a usted, televidente, que permanezca sintonizando este espacio informativo en nuestras redes sociales para mayor información. Pero muy importante es que usted mantenga la calma, sin embargo, estar prevenido y preparado. Transmitiendo nuestros momentos desde San Luis, Arizona, para Telemundo 3 Noticias, Laura Mesa. Muchas gracias, Laurita, por esa información. Y bueno, nosotros le seguiremos informando sobre esta cobertura de esta situación climatológica que acontece en toda la región.